¡Hola a todos! ¡Buenos días! Aquí quien habla es la profe Daniela Sánchez y hoy vámonos a hablar acerca del superlativo. Sí, superlativo, tenemos dos grados de superlativo, el superlativo relativo y el superlativo absoluto. Por primero, vámonos a estudiar el superlativo relativo, que es cuando tenemos una persona o una cosa comparada con un grupo, sí, no más con una otra cosa, pero con un grupo. Entonces, vámonos a tener que utilizar el artículo el o la, los o las, más, la palabrita más o menos, si fuera un grado superlativo de superioridad, más, si fuera un grado superlativo de inferioridad, menos, más, un adjetivo, sí, y ahora el ejemplo. El más inteligente de la clase es Jesús. Entonces mira, que de todos que están en la clase, el más inteligente es Jesús. Jesús está siendo comparado a un grupo de personas. Otro ejemplo, Quito es la ciudad más bonita del mundo. Entonces, más bonita del mundo, la ciudad de Quito está siendo comparada a un grupo. Bueno, ahora se fuera un grado superlativo de inferioridad. Solo cambiar por la palabrita menos, sí, el menos inteligente de la clase, Jesús. Muy fácil. Ahora hablando acerca del superlativo absoluto. Mira que ustedes no van a comparar con un grupo, sí, porque ya están elevando la persona a un grado muy alto. Entonces, van a tener el adjetivo y este adjetivo, vámonos a añadir, ísemo, ísema, ísemos o ísemas. Bueno, entonces, Sofía Vergara es guapísima. Podría decir es muy guapa también, es súper guapa, pero también puedo decir Sofía Vergara es guapísima. La película es buenísima. La película es muy buena, es súper buena, sí. Hay también los adjetivos irregulares en este caso del superlativo absoluto. A ver, amable, amablísimo o amabilísima. Antiguo, antiquísimo, antiquísima. Fuerte, fuertísimo, fuertísima, fuertísimo, fuertísima. Malo o mala, malísimo o malísima. Pésimo, pésima. Lejos, lejísimo o lejísimos. Largo o larga, larguísimo, larguísima. Pobre, paupérrimo, paupérrima. Rico, rica, riquísimo, riquísima. Joven, joven, jovencísimo, jovencísima. Y cerca, cerquísima. ¿Sí? Es eso, personal. Muchas gracias por asistir el video. ¿Sí? Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!